Suerte, Catita, dice Luz. Esta categoría es la primera competencia de su vida. Un fuerte aplauso. Categoría libre debutantes novato panel uno. Ingresan a Prista. Brenda Riquelme. Romina Nadales. Catalina Leiton. Fernanda Padilla. Amanda Ramírez. María Recabarren. Florencia López y Verónica Martínez. Primera competencia de este grupo de deportistas. Déjame ver cuántas son. Son nueve. Nueve aparecen en el litón. Chiquitita. Déjame tomarle una foto. Espérame un poco. Oye, están reconociendo pista. Estas chiquillas que primera vez que están en competencia. Nos da mucho gusto que así sea. Las queremos ver. ¿Se imaginan que con el tiempo estas chicas sean internacionales? Y van a decir, oye, mi primera competencia fue en mi canal favorito. En todo patín. Y con ustedes allí, sin Tony Sandro. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo ahí con el Pedro Bustamante? Eso nos llena de gusto. Te prometo que esa es una de las más importantes satisfacciones que podemos tener. Bueno, el Pedro y yo somos cincuentones ya. ¿Cuántos años tiene usted, Pedro? Le falta. Bueno, yo superé hace rato los cincuenta años. Sigo patinando. Soy joquista. Y me da mucho gusto ver a los cabros chicos. Perdónenme que les diga así. Pero son todos cabros chicos para mí. ¿Vale? Mi nieto es de la edad de estas chiquillas que están ahí. Cabros chicos. Chiquita. Chiquita. Ahí. La distrajimos un rato a la patina ahora para tomarle una foto. Estupendo. Vamos Villa Macul. ¿De dónde tenemos libre debutante Novatos Panel 1? Estamos en el 17. Del Orion Academy. Del Villa Macul. Del Patinar. Del Anelay de Graneros. De Academia Peña Flor. Y del Superstar. Esos son los clubes que están en este panel 17. Con debutantes. Todas estas chicas son debutantes. Este debe ser el panel más importante para mí. Te prometo. Te prometo. Bien las chicas de alta. Aquellas que tienen patines pro y todas esas cosas. Pero esto para mí es lo más importante. Grande mi princesita Florencia López. Vamos Amanda. Vamos Villa Macul. Oye, qué buena sintonía que tenemos. Vamos Academia Peña Flor. Nos dice Frutillita. Chine. Topísimo. Topísimo. Oye, estamos a segundos de que se inicie este panel. Oye, y el celular nos acompaña. Porque con una mano el micrófono y con la otra el celular. Para tomarle una foto a estas chiquillas. Mira las caritas que tienen. Te prometo que estamos haciendo primer plano, don Pedro. No, nada. Bueno, está bien. Pero esas caras. Los pillé. Los pillé ahí tomando café al director. Oye, está bien. Que siga. Está bien. Está bien, don Pedro. Muy bien. Siga nomás. Oye, y vamos a contarles a ustedes sobre el club Magali Miranda. Que es de la ciudad de Talca y nace el año 2019. Para fomentar el deporte. Brenda Riquelme. Dígame cuántos años tiene la Brenda. Señor DJ. Brenda Riquelme. Cinco años. Siete años. Primera presentación. Ok. Pero el resto también nos faltó. Para la próxima. Oye, y el club Magali Miranda nace el 2019 para fomentar el deporte competitivo en nuestra ciudad. Actualmente tenemos treinta y cinco alumnas que pertenecen a la Asociación Regional Maule. Nuestro presidente es Juan José Verdugo y la entrenadora es doña Magali Miranda. Gracias al club Magali Miranda. Deportista en competencia. Brenda Riquelme del Orión. Gracias muchachas, muchachos. Luis y Bet. Un corazón. Vamos a Academia Peña Flor. Oye, qué buena. Qué lindo lo estamos pasando. Estamos a nueve paneles de concluir nuestra presencia aquí hoy día. Queremos desde ya agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Mientras comprite la Brenda queremos contarles que tenemos sentimientos encontrados con lo que pasa en nuestro deporte. Vemos el esfuerzo de las niñas. Vemos el esfuerzo de las niñas. Vemos el esfuerzo de sus papás. Vemos el esfuerzo de esta liga, por ejemplo, para poder juntar a todas las chiquillas y chiquillos. Entonces, vamos a ordenar la casa. Como medio estamos tratando de hacerlo. Como representante de los deportes lo intentamos hacer el año pasado pidiendo cambios en la organización federativa de nuestros deportes. Entonces, definitivamente no nos fue bien. Entonces, a partir de ello y a partir de esta difusión, queremos junto a ustedes efectivamente dar vuelta a la página. Han pasado 25 años a propósito de lo que estamos viviendo y queremos junto a ustedes ir contándoles. Gracias, ya a todos los que estamos viviendo.